La palabra gentrificación viene del inglés gentry, que es una denominación para la burguesía inglesa como clase social histórica, pero también se refería comúnmente a la persona bien nacida o a la buena sociedad, pero en un sentido peyorativo. Pero su significado preciso varía según la temporalidad y el espacio en el que se ocupaba. El término varía del latín gens, que significa clan o familia extendida. La primera en utilizar la palabra gentrificación fue la socióloga inglesa Ruth Glass en 1964, y la utiliza en un primer momento para denominar los cambios ocurridos en algunos barrios londinenses en creciente deterioro ante la llegada de nuevos residentes de clases más altas. La invasión de algunos barrios obreros próximos al centro de Londres por individuos de clase media o alta, que rehabilitaron las deterioradas edificaciones residenciales, haciendo subir de precio las viviendas y provocando la expulsión de las poblaciones originarias que eran de la clase trabajadora. Ruth describe cómo las modestas calles y las pequeñas casas donde habitaba la clase trabajadora son sustituidas por elegantes y costosas residencias. Grandes casas de la época victoriana que ya estaban desgastadas suben nuevamente de categoría. Según ella, cuando este proceso de gentrificación comienza en un barrio, avanza rápidamente hasta que todos o la mayoría de los ocupantes iniciales, miembros de la clase trabajadora, son desplazados. Esto genera que se modifique el carácter social del barrio. Dentro de esta visión es fundamental el concepto de desplazamiento de una población por otra con mayores recursos. Si personas con recursos económicos altos comienzan a mudarse a determinadas zonas de la ciudad, esta terminará por volverse cada vez más cara y quienes la habían habitado originalmente terminarán mudándose a otra parte, puesto que no podrán mantenerse con sus limitados recursos económicos. Para muchos autores es entonces el desplazamiento fundamental para la conceptualización del fenómeno de la gentrificación. Sin embargo, algunos autores como Lance Freeman, que toma como ejemplo sus estudios sobre la gentrificación en Harlem y Clinton Hill en Nueva York, puede existir la gentrificación sin desplazamiento. La gentrificación es un proceso de transformación del hábitat urbano que implica segregación social y un cambio en la división social del espacio urbano. Se habla comúnmente que es un proceso de vuelta al centro, puesto que se da en gran parte en los centros de las ciudades. Pero también es importante mencionar que afecta a otros espacios que están bien conectados a él, es decir, cercanos al centro con buena comunicación de transporte. Un ejemplo de esto son algunas zonas industriales que ahora están compuestas por almacenes reconvertidos y departamentos tipo loft. Los lofts son apartamentos adaptados en construcciones de tipo industrial, como por ejemplo bodegas o fábricas en desuso. La tendencia de usar estos espacios como habitación tuvo su auge en los años 50 en Nueva York. En un principio los utilizaron estudiantes o artistas de una forma más o menos clandestina, pero después fueron habilitados y adaptados con un estilo arquitectónico que se caracteriza por los techos altos y el minimalismo. Así estas zonas fueron convirtiéndose en restaurantes, galerías, tiendas, estudios de arte y diseño y espacios de lujo en ciudades como París y Nueva York. Y según todos estos autores, ¿por qué ocurre la gentrificación? Algunos autores como Neil Smith sostienen que la gentrificación está ligada a los poderes públicos y los actores inmobiliarios privados. Estos proporcionan una oferta de alojamiento de lujo en los antiguos barrios populares. Un promotor inmobiliario compra no una sino varias propiedades en una zona. Y ya que están desvalorizadas, las compran a precios baratos, las remodelan y las venden a un precio mucho más alto. Otros autores consideran que se deben más bien a las decisiones individuales de las familias gentrificadoras, salidos de una clase media con nuevos valores, que rechazan el estilo de vida de los suburbios multifamiliares de las generaciones pasadas. Ahora es más valorado vivir cerca de los centros urbanos que en los conjuntos residenciales que están alejados en los suburbios. Además de que ha cobrado importancia el tiempo y dinero que se emplea en los traslados. Así estos espacios se vuelven cada vez más atractivos para las clases con poder adquisitivo más alto. También se le atribuye a las características específicas a ciertos grupos o comunidades que tienen particularidades sociales. En algunos medios se habla de la gentrificación rosa, que refiere a la gentrificación dada por las parejas homosexuales. Las parejas homosexuales recurrentemente tienen dos sueldos y no tienen hijos, por lo que elevan su nivel económico y pueden gastar en vivienda. Además, las grandes comunidades de gays y lesbianas se asocian a barrios contraculturales, que tienden a parecer más abiertos y donde se sienten más seguros, con abundancia de negocios alternativos y mayor industria cultural, además de cierto activismo de izquierda. Que sea estudiado parece repetirse como una fase previa al aburguesamiento de algunos sectores urbanos. Además, Anne Markussen sostiene que la gentrificación se debe en gran parte a la crisis de la familia tradicional. Las madres solteras, familias homosexuales, mujeres y hombres solteros, parejas de profesionales que trabajan en lugares céntricos, se ven atraídas a estos espacios donde pueden encontrar tiendas, lavanderías, restaurantes, guarderías, escuelas, centros recreativos y un sistema de transporte a los centros de trabajo. ¿Consecuencias? Algunas de las consecuencias de este proceso son la destrucción de los estilos arquitectónicos de los antiguos barrios, que tienen un valor social, cultural, estético, histórico y que son sustituidos por construcciones con nuevos estilos y nuevos propósitos. Otra puede ser que la cantidad de gente en un determinado espacio es cada vez mayor, lo que tiene implicaciones con respecto a recursos como el agua, pues puede que no haya una infraestructura suficiente en la ciudad para abastecer a toda esta gente. Además, muchas veces los términos legales del uso de suelo de las colonias o de los barrios no permite la construcción de determinados tipos de inmuebles, por lo que muchas veces se modifican dentro de los procesos de gentrificación, y esto afecta las dinámicas del barrio y de la ciudad. ¿Pero la gentrificación entonces puede ser buena? En su libro La Nueva Frontera Urbana, Smith explica los diversos esfuerzos que han hecho algunos sectores para contribuir en una visión positiva a la gentrificación, usando los medios masivos de comunicación para decir que la gentrificación genera mejoras en los negocios inmobiliarios y en los minoristas de los barrios, y por lo general aumenta la entrada de la inversión privada. Esta visión considera que la gentrificación genera nuevos empleos, nuevos negocios, mayor seguridad pública y además atrae el turismo. Sin embargo, esta idea deja de lado la idea principal que planteó Ruth en los 60, sobre la segregación y el desplazamiento que está produciendo en las clases populares. En conclusión, la gentrificación es un proceso de transformación de espacios populares urbanos, y debe ser entendida como un tipo de proceso concreto que coincide, convive y se relaciona con otros procesos que acontecen en las complejas ciudades contemporáneas. Desde su invención, el concepto gentrificación ha variado, según los contextos culturales y los enfoques que le dan determinados grupos. El fenómeno de gentrificación tiene implicaciones que nos afectan a los que vivimos en ciudades, y podemos observarlos desde nuestros propios entornos con un punto de vista crítico. Algunos ejemplos de este proceso en los años 90 son los barrios de Malasaña y Chueca, en España, y en México la colonia Roma y el emblemático centro histórico, en el que hubo un proceso de gentrificación impulsado por el Estado y actores de capital privado. Si te interesa saber más sobre el proceso de gentrificación, abajo en la descripción puedes encontrar los libros que se utilizaron para la realización de este video, además de algunos links y recomendaciones sobre estos temas. Si te sirvió este video y te interesan estas temáticas, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video, adiós.